Música El sonido joven de México Si el amor se acabó ¿Quién te envió? ¿A qué debo el honor? ¿Quieres ver? ¿Qué quedó? Solo juntan los recuerdos Para querernos con ellos Si ya no sientes lo que siento Si conocernos da un lamento Pero si acaso eso no es cierto Y si tú sientes que el volver se antoja Y si en tus noches sin querer me nombras Si te confieso que hoy oré por ti Una y más, más de una vez Debemos pensarlo antes de partir Si el amor se acabó ¿Quién te envió? ¿A qué debo el honor? ¿Quieres ver? ¿Qué quedó? Solo juntan los recuerdos para querernos con ellos Si ya no sientes lo que siento Si conocernos da un lamento Pero si acaso eso no es cierto Y si tú sientes que el volver se antoja Y si en tus noches sin querer me nombras Si te confieso que hoy oré por ti Una y más, más de una vez Una y más, más de una vez Debemos pensarlo antes Una y más, más de una vez Debemos pensarlo antes De partir De partir Vive tus momentos de amor Con la música del elenco El sonido joven de México Estoy sufriendo en esta soledad Con el alma destrozada sin tu amor No comprendo esa cruel separación Me dejaste sin alientos con tu adiós Fue tan simple Fue tan simple penetrar en la ilusión Y es tan difícil olvidarme de tu amor Qué fácil fue adorarte vida mía Qué fácil penetraron tus mentiras Y hoy que quiero arrancarte de mi mente Es muy difícil olvidarme de tu amor No comprendo esa cruel separación Me dejaste sin alientos con tu adiós Fue tan simple penetrar en la ilusión Y es tan difícil olvidarme de tu amor Y es tan difícil olvidarme de tu amor Qué fácil fue adorarte vida mía Qué fácil penetraron tus mentiras Y hoy que quiero arrancarte de mi mente Es muy difícil olvidarme de tu amor Es muy difícil olvidarme de tu amor Y hoy que quiero arrancarte de tu amor Vive tus momentos de amor con la música del elenco El sonido joven de México